En este videotutorial aprenderemos a utilizar el servicio gratuito de almacenaje online de Microsoft para tener accesibles los documentos desde cualquier lugar. Para guardar este documento en Internet, desplegamos la ficha Archivo. Seleccionamos Guardar y enviar. Y hacemos clic en Guardar en la web. Un cuadro de diálogo nos pedirá las credenciales, que serán el correo y la contraseña que tengamos con Microsoft, es decir, el de Hotmail. Si activamos esta casilla, la próxima vez que utilicemos este servicio no necesitaremos identificarnos. Ahora ya podemos acceder al espacio de almacenamiento online. Por defecto, dispondremos de una carpeta para documentos públicos a la que todo el mundo tendrá acceso, y una para nuestros documentos personales que solo veremos nosotros. Con este botón podremos crear una carpeta nueva. Se abrirá el navegador y mostrará la pantalla para iniciar sesión, donde deberemos indicar los mismos datos que en Word. Aquí será donde le demos nombre a la nueva carpeta. Ahora nos encontramos dentro de la nueva carpeta. El título de la página es su nombre, y un mensaje indica que está vacía. También encontraremos una serie de opciones que nos permitirán trabajar con ella. Por ejemplo, en Compartir podremos establecer quién tendrá acceso a su contenido. Lo haremos editando los permisos. Esta barra de niveles permite indicar fácilmente un grado de privacidad. Por ejemplo, nuestra carpeta de pruebas será accesible solo para una persona específica. Indicamos el tipo de acceso y el correo de la persona en cuestión. La próxima pantalla nos permitirá enviar un aviso a esa persona para indicarle que ya puede acceder al contenido. Una vez configurada la carpeta, ya podemos cerrar el navegador y seguir trabajando con Word. Tras la creación de una carpeta, deberemos pulsar Actualizar para que Word sincronice con el contenido de la web. Ahora vamos a guardar el documento en la carpeta que hemos creado. Es tan sencillo como seleccionarla y pulsar Guardar como. Se abrirá el cuadro típico para guardar. La única diferencia será que el lugar donde se guarda es una dirección externa de Internet. Accedemos de nuevo al servicio de almacenaje para ver más opciones. Este enlace es el que abre la página web donde se almacena la información. Haciendo clic sobre una carpeta, vemos los archivos que contiene. Sin embargo, si simplemente dejamos el cursor sobre ella, aparecen una serie de opciones que nos permiten cambiar los permisos, el nombre o realizar comentarios. Y con este botón la eliminaremos. Siempre podemos crear nuevas carpetas desde aquí o desde la opción que ya vimos en Word. Ya hemos visto las principales opciones, así que cerramos el navegador. Y pulsamos Actualizar para comprobar que la carpeta Prueba se ha eliminado. Hemos aprendido a almacenar los documentos en Internet. Gracias por ver el video.